Y estamos en vivo. Hola, buenas noches. Nosotras somos el hogar. Aquí desde el hogar de cada quien. ¿Verdad? Y el hogar compartido. Y hoy les traemos el libro de Fili Parías, Historia de la muerte en Occidente. Que pues es un clásico para el tema de la muerte, ¿verdad? Y pues como es un libro muy largo, decidimos saltarnos el prefacio. Quien quiera lo puede leer cuando guste. Está en PDF. Y ir directo al contenido, ¿no? ¿Ustedes quieren decir algo? Pues no. A mí me gusta esto de ver como la historia de las cosas. Ajá. Sí. O sea, es como ver como llegamos hasta aquí, ¿no? De alguna forma. Y no se sienta... O sea, realmente, creo que voy a mostrar mi ignorancia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Occidente en realidad? ¿Cómo se definirá? Pues, Fili Parías es francés, entonces está hablando de Occidente europeo, yo creo. Creo que no puede hablarlo mucho más. Bueno, pero siempre que hablamos de Occidente, estamos hablando como de eso, ¿no? Como de la... de Eurocentrismo. Sí, Europa y Estados Unidos. Se incluye ahí, pero... Sí. Sí, ¿no? Es que no lo sé. Yo creo que sí. Europa, Estados Unidos y Canadá. Como que... Esa parte de Norteamérica que tiene niveles de vida parecidos a los europeos. Y nosotros... Nosotros en aspiración. Nosotros... En visión de vida. Y queriendo ser México, queriendo ser como Estados Unidos. Pero, o sea, el resto de nuestro continente se parece más bien a Europa del Este. Nuestras condiciones de vida son más como de ese estilo. Por eso nos... ¿Qué? Nos identificamos más... Sí, con esa Europa, ¿no? Con esa Europa. Saludos a los que se quieren... A los que quieren ser bien franceses. No, no es cierto. Para que se... Si dentalicen... No, o sea, igual es bien interesante ver que esto nos influye muchísimo, ¿no? Claro, sí. Mi perro abrió una puerta. Sí, todas estas ideas nos... Pues nos afectan también. Pues toda la idea de individualismo que tenemos. Como de... De triunfar en otro país también, ¿no? Pues... Creo que es una buena anotación, justo. Pensar el occidente. A lo mejor en algún momento podemos traerles alguna definición y así, pero... Sí... Creo que la historia en general... La versión de la historia de la humanidad está basada en el eurocentrismo, ¿no? Entonces, también en ese sentido, se me hace interesante que analicemos desde esta perspectiva la historia de la muerte, porque seguramente como pasa en... Como pasa en todas las áreas de conocimiento va a estar fuertemente influenciada por la versión eurocétrica, ¿no? Sí... Nuestras vivencias comunes. Entonces... Aunque no sea el tema, creo que es importante justo acotar eso. Sí, sí. Iremos viendo qué tanto es así, qué tanto no, ¿no? ¿Qué tanto nos suena esta historia? ¿Quieres empezar tú? Sí. Va. Entonces, la primera parte es las actitudes frente a la muerte. La muerte domesticada. Las nuevas ciencias del hombre y la lingüística han puesto en uso las nociones de diacronía y sincronía que quizá vayan a ayudarlos. Como muchos hechos de mentalidad que se sitúan en el ámbito de la larga duración, la actitud frente a la muerte puede parecer casi inmóvil a través de periodos muy largos de tiempo. Se nos muestra como acrónica. Y sin embargo, en ciertos momentos hay cambios que intervienen, la mayoría de las veces lentos, y que a veces pasan desapercibidos. Hoy en día son más rápidos y más conscientes. La dificultad para el historiador consiste en ser sensibles a esos cambios, así como en no dejarse obsesionar por ellos, y en no olvidar las grandes inercias que reducen el alcance de las innovaciones. Los historiadores de hoy han descubierto que las culturas tradicionales son cuasi estáticas. Los mismos equilibrios económico y demográfico no evolucionan prácticamente. Si acaso son perturbados, tienen tendencia a regresar a sus situaciones iniciales. Véanse los trabajos de L. Roy Latouir y P. P. Shawonu. Este preámbulo no es inútil para explicar con qué talante he escogido los temas de estas cuatro exposiciones. La primera se situará más bien en la sincronía, cubre una larga serie de siglos, del orden del milenio. La llamaremos la muerte domesticada. Con la segunda exposición entraremos en la diacronía para ver qué cambios se empezaron a modificar en la Edad Media, aproximadamente a partir del siglo XII, la actitud acrónica frente a la muerte y qué sentido podemos dar a esos cambios. Finalmente, las dos últimas exposiciones versarán sobre las actitudes contemporáneas, el culto de los cementerios y de las tumbas, y el tabú que recae sobre la muerte en las sociedades industriales. Empecemos por la muerte domesticada. Preguntémonos de entrada cómo morían los caballeros de la canción de gesta o de las más antiguas narraciones medievales. En primer lugar, aquellos eran advertidos. No se moría uno sin haber tenido tiempo de saber que iba a morir. O en ese caso, se trataba de una muerte terrible como la peste o la muerte súbita, y era necesario presentarla como algo excepcional, no hablar de ella. Normalmente, pues, el hombre recibía una advertencia. Saber, dice Govan, que no viviré ni dos días. El rey Van había sufrido una mala caída. Cuando volvió en sí, advirtió que la roja sangre les haría por la boca, por la nariz, por las orejas. Miró al cielo y pronunció como pudo. Ah, señor, socórreme. Pues veo y sé que mi fin ha llegado. Veo y sé. En Roscav, Rosés Valles, Roland siente que la muerte se apodera por entero de él. Desde su cabeza desciende hacia el corazón. Siente que su tiempo ha terminado. Tristán sintió que su vida se perdía. Comprendió que iba a morir. Los pedosos monjes no se comportaban de todo, de modo distinto al de los caballeros. En San Martín de Tours, en el siglo X, tras cuatro años de reclusión, un venerable enirtaño sintió, nos dice Raúl Claver, que iba a abandonar muy pronto el mundo. El mismo autor cuenta que otro monje que tenía algo de médico, pues curaba a otros monjes, pudo darse prisa. Ya no tenía tiempo. Sabía que su muerte estaba cerca. Conviene señalar que la advertencia venía dada por signos naturales o con mayor frecuencia aún por la convicción íntima, más que por una premonición sobrenatural o mágica. Era algo muy simple, que atraviesa las épocas y que encontramos todavía en nuestros días, al menos como una supervivencia en el interior de las sociedades industriales. Algo ajeno tanto a lo maravilloso como a la piedad cristiana. El reconocimiento espontáneo. No había trampa posible, ni modo de fingir que no se había visto nada. En 1491, es decir, en pleno renacimiento humanista, periodo que se tiene la mala costumbre de oponer a la Edad Media, en cualquier caso en un mundo urbanizado bien alejado del de Roland o de Tristan, una idéncula, una muchacha muy joven, bonita, coqueta, amante de la vida y los placeres, cae presa de la enfermedad. ¿Se aferrará a la vida con la complacidad de sus allegados, representando una farsa, actuando como si no se diera cuenta de la gravedad de su estado? No, y sin embargo, se revela, pero esa rebelión no adopta la forma de un rechazo a la muerte. Cum ser ne red in felix in véncula, de próxima situ in nere muerte. Cum ser ne red. La infortunada muchachita ha visto la muerte próxima. Entonces, desesperada entrega su arma al diablo. En el siglo XVII, Don Quijote, por más loco que esté, no intenta escapar a la muerte refugiándose con esas fantasías en las que ha consumido su vida. Por el contrario, los signos precursores de la muerte lo reconducen a la razón. Yo me siento sobrina, dijo él cuerdamente, a punto de muerte. Saint-Simon dice de Madame de Montespan que tenía miedo a la muerte. Tenía más bien miedo de no ser advertida a tiempo, y también, volveremos sobre ello, de morir sola. Dormía con todas las cortinas abiertas, y muchas velas en su habitación, tras haber dispuesto en derredar suyo muchas doncellas, a las que querían encontrar, cada vez que se despertaba, conversando, melindreando o comiendo, para tener la seguridad de que no se adormecieran. Pero a pesar de su angustia, el 27 de mayo de 1707, también ella supo que iba a morir, y tomó sus disposiciones. Las mismas palabras han pasado así de año en año inmóviles, como un proverbio. Las volvemos a encontrar en Tolstoy, en una época en que su simplicidad ya se había enturbiado. Pero es el genio de Tolstoy a quien no corresponde haberla reencontrado. A quien corresponde haberla reencontrado. Sobre su lecho de muerte en su estación. En una estación de pueblo Tolstoy lo genia. ¿Y los mojics? ¿Cómo mueren los mojics? Pero los mojics morían como Roland, Tristán o Don Quijote. Sabían. En las tres muertes de Tolstoy, un mozo que de postas agoniza en la cocina de la posada cerca del hogar. Sabe. Cuando una buena mujer le pregunta amablemente si le pasa algo, él responde. La muerte está aquí. Eso es lo que me pasa. Eso mismo sucedía también y no pocas veces en la Francia racionalista y positiva o en la romántica y exaltada del siglo XIX. Se trataba esta vez de la madre de M. Puget. En 1874, cogió una colarina, una enfermedad grave. Al cabo de cuatro días, irme a buscar al señor cura. Yo les advertiré cuando convenga. Y dos días después, iré a decirle al señor cura que me traiga la extrema unción. Y Yang Guitong, que escribía esto en 1941, comenta. Se observa como los Puget, en esos tiempos antiguos, 1874, pasaban de este mundo al otro como gentes prácticas y sencillas, observadores de los signos y ante todo de los propios. No tenían prisa por morir, pero cuando veían la hora de llegar, entonces sin anticipación y sin retraso, justo como convenía, morían como cristianos. Más otros no cristianos, morían también con simplicidad. Al saber su fin próximo, el moribundo toma sus disposiciones, y todo se desarrolla con tanta sencillez como en el caso de los Puget o de los Mojites de Tolstoy. En un mundo hasta tal punto impregnado de lo maravilloso como el de las novelas de la mesa redonda, la muerte era una cosa absolutamente simple. Cuando Lancelot, herido extraviado, se da cuenta, en el bosque desierto, de que ha perdido hasta el poder sobre su cuerpo, cree que va a morir. ¿Qué es lo que hace entonces? Gestos se vienen dictados por las antiguas costumbres, gestos rituales que hay que hacer cuando uno va a morir. Se desprende de sus armas y se acuesta serenamente en el suelo. Debería estar en el lecho, yaciendo enfermo en el lecho. Repertirán durante varios siglos los testamentos. Extienda sus brazos en cruz. Eso no es hábito. Más he aquí la costumbre, estar echado de tal suerte que su cabeza quede orientada hacia oriente, hacia Jerusalén. Cuando Isolde encuentra que están muertos, sabe que también ella va a morir. Entonces se tumba a su lado y se gira hacia oriente. En Roncesvalles, el azorizpo turplín espera la muerte echado. Sobre su pecho, en el justo centro, cruzó sus blancas manos tan bellas es la actitud de las estatuas yacentes a partir del siglo XII. En el cristianismo primitivo, el muerto era representado con los brazos extendidos en la actitud del orante. Se espera la muerte echado yacente. Esta actitud ritual viene presquita por los liturgistas del siglo XIII. El moribundo, dice el obispo Guillain Durand-Demain, debe estar echado de espaldas para que su rostro mire siempre al cielo. Esta actitud no es la misma que la de los judíos, conocida por las descripciones del Antiguo Testamento. Los judíos se volvían hacia la pared para morir. Dispuesto de este modo, el moribundo puede cumplir los postreros actos del ceremonial tradicional. Tomaremos el ejemplo de Roland de la Shamsung. ¿Quieren comentar algo hasta aquí? Pues estoy tratando de acordarme de qué trata Tristán y Solda. Según yo, lo leí en algún momento. Sí, yo creo que nos lo pusieron en secundaria, ¿no? Lo recuerdo de ahí. Era bonito, pero no me acuerdo bien. Creo que lo que más me quedó es una historia de amor entre Tristán y Solda, pero creo que hay un momento en el que el rey, que es papá de Isolda, besa a Tristán en la boca. Y eso fue lo que más se me quedó. Y el único que recuerdo. Sí, porque me pareció muy sorprendente que un rey besara así. O sea, que eso fuera, creo que tenía un significado muy grave eso. Es algo interesante esto de saber que te vas a morir y ponerte en postura y saber qué hacer. No nada más sabes qué hacer, sino que nada más sabes qué hacer. Claro. Tienes que hacerlo, nada más aquí. Ajá, es un deber. Ver al cielo. Ah, pues no, de hecho creo que ese beso significaba o lo estoy confundiendo con alguna película de mafiosos. Italianos. Que cuando besan o con eso no pasa también en Jesucristo Superestrella, que el beso significa que lo van a matar. Que la muerte viene. Según yo en Tristán es como del padrino. Es como del padrino. Pero tal vez es algo que está en todas esas historias. Ya lo conecté. Sí. 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 A mí me da curiosidad cuándo se tuvo conciencia de la multa. Pues según yo obviamente fue antes de la edad mera, ¿no? Sí. Y cuando curiosidad eso. Desde la prehistoria, según yo. Y cuando ves al otro morir. Ajá. Pero no sé, es como loco. De repente alguien se duerme y ya luego no se despierte y entonces asumen que así que la vida no es para siempre. según yo tiene que ver con el nacimiento de la empatía también, ¿no? O sea, como con espejearte al otro. Con A se murió que a mí también me puede suceder, entonces voy a hacerle un funeral para que se vaya bien porque eso también me significa a mí algo, ¿no? No sé, estoy especulando. Capaz que nos enteramos aquí. Bueno, sigamos. ¿Quién alguien? Sí, yo sigo. El primer acto, ¿no? El primer acto es el lamento por la vida, una evocación triste más muy discreta de los seres y las cosas amados. Amados, un compendio reducido a algunas imágenes. Roland se puso a rememorar muchas cosas. En primer lugar, tantas tierras como había conquistado el valiente, después la amada Francia, a los hombres de su linaje, a Carlo Magno, su señor, que lo había alimentado, a su maestro y a sus compañeros. Ningún pensamiento ni para su madre ni para su prometida, evocación triste, conmovedora, llora y suspira y no puede contenerse. Pero esta emoción no dura, como más tarde el duelo de los que le sobreviven. Es un momento del ritual. Tras el lamento de añoranza de la vida, viene el perdón de los compañeros, de los asistentes, siempre numerosos, que rodean el lecho del moribundo. Olivier pide a Roland perdón por el mal que haya podido causarle a pesar suyo. Os perdono aquí y ante Dios. Ante estas palabras, el uno hacia el otro se inclinaron. El moribundo encomienda a los vivos a Dios, que Dios bendiga a Carlos y a la amada Francia, implora Olivier y por encima de todo a Roland su compañero. En la chansón de Roland no se plantea el tema de la sepultura ni el de su elección. La elección de la sepultura aparece en los poemas más tardíos de la mesa redonda. Es tiempo en ese instante de olvidar el mundo y de pensar en Dios. La plegaria se compone de dos partes. Primero, la culpa. Dios, mi culpa por tu gracia por mis pecados. Un compendio del futuro confiteo. En voz alta, Olivier confiesa su culpa con las dos manos juntas y levantadas al cielo y ruega a Dios que le conceda el paraíso. Es el gesto de los penitentes. La segunda parte de la plegaria es la comendatio animae, paráfrasis de una muy antigua plegaria tomada quizá de los judíos de la sinagoga. En el francés de los siglos dieciséis al dieciocho se llama a estas plegarias muy desarrolladas las recomendances. Padre verdadero que jamás mientes, tú que evocas a Lázaro de entre los muertos, tú que salvaste a Daniel de los leones, salva a mi alma de todos los peligros. En este último momento tenía lugar sin duda el único acto religioso o más bien eclesiástico pues todo era religioso, la absolución. Esta venía dada por el sacerdote que leía los salmos, el libera, incensaba el cuerpo y lo rociaba con agua bendita. Esta absolución era también repetida sobre el cuerpo del muerto en el momento de su sepultura. Nosotros la llamamos absolut, pero el término absolut no fue usado jamás en la lengua común. En los testamentos se empleaba el de recomendance, el de libera. Más tarde en las novelas de la mesa redonda se da a los moribundos el corpus Christi. La extrema unción estaba reservada a los clérigos. Era dada solemnemente a los monjes en la iglesia. Tras la última plegaria no queda sino esperar la muerte que no tiene razón alguna para tardar. Así a Olivia le fallan las fuerzas, todo su cuerpo se desploma contra el suelo. El conde ha muerto, no se ha demorado mucho tiempo. Si la muerte tarda más en llegar, el moribundo la espera en silencio, dijo su última plegaria y jamás volvió ya a pronunciar palabras. Detengámonos aquí y saquemos algunas conclusiones generales. La primera ha sido ya suficientemente puesta de relieve. Se espera la muerte en la cama, yaciendo enfermo en el lecho. No hay en español término para traducir literalmente ese otro francés. La segunda es que la muerte constituye una ceremonia pública y organizada, organizada por el moribundo mismo que la preside y conoce su protocolo. Si llegara a olvidarlo o a hacer trampas, correspondería a los asistentes, al médico o al sacerdote la obligación de llamarlo a un orden a la vez cristiano y con su etudinario. Ceremonia pública también. La habitación del moribundo se convirtió entonces en lugar público. Se entraba en ella libremente. Los médicos de finales del siglo XVIII que descubrían las primeras reglas de higiene se quejaban de la superpoblación de las habitaciones de los agonizantes. Eso está súper interesante de que era un lugar público, era la muerte pública. Aún a principios del siglo XIX, los transeúntes que encontraban en la calle el pequeño cortejo del sacerdote que llevaba el viático lo acompañaban y entraban tras él en la habitación del enfermo. Era importante que los padres, amigos y vecinos estuviesen presentes. Se llevaba también a los niños. No hay representación de la habitación de un moribundo hasta el siglo XVIII en que no aparezcan niños. ¡Guau! Piénsese hoy en las precauciones tomadas para alejar a los niños de las cosas de la muerte. Sí, iban siempre para que aprendieran, ¿no? Finalmente, la última conclusión y la más importante, la simplicidad con la que los ritos de la muerte eran aceptados y celebrados de manera ceremonial, ciertamente, pero sin carácter dramático, sin excesivo impacto emocional. El mejor análisis de esta actitud se lo pediremos a Solzenitzin en el pabellón de los cancerosos. Efren creía firmemente saber más que sus mayores. Los mayores no habían ni tan siquiera puesto el pie en la ciudad en toda su vida, no se atrevían, mientras que Efren sabía ya galopar y disparar una pistola a los 13 años. Y es aquí que ahora él se acordaba de la manera que tenían de morir esos viejos allá lejos en su tierra, tanto los rusos como los tátaros y los hudmurtos. Sin fanfarronadas, sin aspavientos, sin presumir que no iban a morir, todos admitían la muerte apaciblemente, subrayado por el autor. No solo no retrasaban el momento de rendir cuentas, sino que se preparaban a ello tranquilamente y con antelación. Designaban quién se quedaría con la yegua, quién con el potro. Y se extinguían con una especie de alivio, como si solo tuvieran que cambiar de isba. No se puede decir mejor así es como se murió durante siglos o milenios. No dice que es isba, ¿verdad? Pero bueno, seguramente es alguna vestimenta. No se puede decir mejor. Así es como se murió durante siglos o milenios. En un mundo sometido a cambio, la actitud tradicional ante la muerte aparece como una masa de inercia y de continuidad. La vieja actitud según la cual la muerte es a la vez familiar próxima, atenuada e indiferente, se opone demasiado a la nuestra en virtud de la cual la muerte da miedo hasta el punto de que ya no nos atrevemos a pronunciar su nombre. Por ello llamaré aquí a esta muerte familiar la muerte domesticada. No quiero decir que la muerte fuera antes salvaje y que después dejara de serlo. Quiero decir por el contrario que actualmente se ha convertido en salvaje. Aquí yo sí quiero comentar algo que no sé si ya hemos comentado en otros videos pero que justo aquí como lo está describiendo yo cada vez lo veo más como estar en una estar en una gran fiesta que es la vida y que la gente viene y se va. O sea que de repente hay alguien que dice como yo ya me quiero ir y justo aceptar que ah bueno pues ya se quiere ir ya se va. O alguien que de repente se va porque se tuvo que ir. No sé como que siento que ese es el flujo al que se está refiriendo aquí Arias y que es algo que pues aceptas porque la gente puede estar y no estar y te la encuentras y de repente ya no te la encuentras y está por allá con alguien más y luego ya no la ves el resto de la fiesta. No sé o sea sé que es un poco trivializarlo tal vez pero me da esa sensación. No sé ustedes qué sienten. Cuando dice esta cosa es la domesticación siente que tiene también que ver con lo cotidiano con la rutina como con cierta idea de normalización de la muerte o de algo que está ahí como está la vida ¿no? en general o sea no es un evento tan extraordinario Ajá exacto sí todos sabemos que va a suceder en algún momento para quien sea también creo que por ahí dice que no es como que eso le quita el dolor y demás ¿no? No no pero si es más cotidiano y pues también estaba pensando como cuando estuvimos leyendo a los herejidos y en esta como como historia que hicimos de de la esperanza de vida creo que también la gente moría antes ¿no? los niños por ejemplo el papel de los niños ahí los niños también había mucha mortalidad infantil era un era algo común también entonces siento que de alguna manera no sé si también había más muerte en términos estadísticos incluso yo creo que sí igual y sí ¿no? sí es que por si me hace muy loco que pues como dice ¿no? o sea que pasó bueno que haya pasado esta indiferencia al miedo incluso de pronunciarla exacto algo debe pasar ahí también con el valor de la vida sí quizás nos explique más tarde sí porque además bueno también en esa época yo no sé si ya existía por ejemplo el concepto de infancia ¿no? como de que los niños bueno la niñez tiene derecho ¿no? como tiene derecho a vivir su niñez pues no creo no, no en esa época los niños trabajaban eran como personas como adultitos y después se creó todo este concepto de infancia y y aquí estamos ¿qué? adolescentes de 34 no topes eso gracias 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 a la gente que creó la infancia la adolescencia sí no pero porque los niños sí no la verdad no sé cuándo se creó el concepto de infancia pero sí quizás eso más reciente yo siento que el siglo XIX yo lo aprendí en la universidad yo creo sí perdón te acordarás no la verdad no sé que nos está escuchando entonces me lo puede poner en comentarios si es que sabe ustedes seguimos ok raza dice hay un comentario de raza que dice perciba un deseo de que haya un aviso de que moriremos claro sí en todas las historias que en todos los los ejemplos que está tomando de la literatura sí sí saber saber que ahí viene y era un poco y ahora o sea la gente estaba tan conectada con la muerte que lo sentía por intuición como en esta película que les digo que me encanta que es las memorias de Antonia Antonia sabe un día se despierte dice yo sé qué soy ya me voy a morir y seguramente eso sí le pasa a mucha gente o sea mucha gente sí lo sabe solo que pues también lo que he oído es que no sabe cuando pues ya está en el hospital no sé pero o sea en estos ejemplos y en la historia de Antonia están viviendo su vida normal no es que les dé una enfermedad no es que adivines cuando la enfermedad te va ya te va a matar no ya vas a sucumbir ante la enfermedad sino que estás viviendo tu vida normal y de repente un día dices ah ya sé esto ya va a suceder ya me voy a ir que les digo que yo lo trivializo tal vez llevándolo como a la sensación de cuando estás en la fiesta y dices ya terminé ya terminé de estar ya la pasé bien ya bailé ya comí ya bebí ¿no? como ya llegó el momento en el que ya mejor me voy a mi casa pasando bien bueno eso sería eutanasia no exacto 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 la verdad ya no le estoy pasando bien en la fiesta estoy parada viendo como va es la niña ajá eso sería sí exacto pero justo hay un momento hay un momento previo a ese en el que puedes simplemente decir podría quedarme tal vez un poco más de tiempo pero ya sé que ahorita ya termino mi tiempo aquí pero la metáfora de cuando te mueres en contra de tu voluntad es que tus papás te recogen y te pierden sí hasta las 12 sí ya te están llamando eso es como si te matas ya se metió tu mamá a gritarte no eso sería una muerte humillante la muerte humillante en el baño y tus papás se meten en la fiesta llevando el ejemplo al extremo ya sé pero sí sirve la verdad a mí sí me sirve sí, sí ahorita sí que me vi las variaciones ¿viste? ¿viste? ok ¿quiere seguir tú? sí, quieren sí o sea ¿tú empezaste hace poco? no, pero sigue desde 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 vamos a abordar vamos a abordar ajá vamos a abordar ahora otro aspecto de la antigua familiaridad con la muerte la coexistencia de los vivos y los muertos es un fenómeno reciente y sorprendente era desconocido por la antigüedad pagana e incluso cristiana nos resulta absolutamente extraño desde finales del siglo XVIII a pesar de su familiaridad con la muerte los antiguos tenían la vecindad de los muertos y los mantenían en lugar apartado honraban las sepulturas nuestros conocimientos de las antiguas civilizaciones precristianas provienen en gran medida de la arqueología funeraria de los objetos hallados en las tumbas ahora bien uno de los fines de los cultos funerarios era el de impedir a los difuntos que volvieran a perturbar a los muertos ya no puedes volver a la fiesta ya te fue se acabó el mundo de los vivos debía estar separado sería el after ya cuando ya cuando ya no puedes regresar es que ya te no te pusieron sellito ya si en el sellito ya no y te avisan si vas a salir ya no puedes volver ya perdón continúa el mundo de los vivos debía estar separado del mundo de los muertos por ello en Roma la ley de las doce tablas prohibía los entierros inurbes en el interior de la ciudad el código teodosiano repite esa misma prohibición ¿qué es teodosiano? con el fin de preservar las sanititas de las casas de los habitantes el término punus significa al mismo tiempo el cuerpo del muerto los funerales y el homicidio funestus significa la profanación provocada por un cadáver en francés ha dado funeste finis por eso también por eso también los cementerios estaban situados fuera de las ciudades al borde al borde de las cantadas como la vía apía en Roma o los aliscamps en Arles San Juan Crisóstomo daba fe de la misma repulsión que sus ancestros paganos cuando en una homilía exhortaba a los cristianos a oponerse a una usanza nueva y poco secundada aún guárdate de erigir jamás una tumba en la ciudad si enterrarán un cadáver en el lugar donde duermes y comes que no harías tú y no obstante tú entierras a los muertos no allí donde duermes y comes sino sobre los miembros de Cristo o sea nuestro nuestro proyecto no no nos gustaría ello empezó no tanto con el cristianismo como con el culto a los mártires de origen africano no sé si me pasé algo ¿no? los muertos van a ajá si no no los muertos van a entrar en las ciudades de las que han estado alejados durante mil años ello empezó no tanto con el cristianismo como con el culto a los mártires de origen africano o sea fue gracias a los africanos ¿no? empezaron a entrar a la ciudad no a los no a los cristianistas los mártires eran enterrados en las necrópolis extra urbanas comunes a cristianos y paganos los lugares venerados venerados de los mártires atrajeron a su vez las seculturas san paulino hizo transportar el cuerpo de su hijo cerca de los mártires al cole en españa para que sea asociado a los mártires por alianza de la tumba con el fin de que en la vecindad de la sangre de los santos es así esa virtud que purifica nuestras almas como el fuego orale o sea aquí empiezan a separar los muertos ¿no? o sea los mártires son muertos o sea empiezan a clasificar a los muertos es fuerte como de como por orden de importancia ¿no? sí claro clasismo metro clasismo bueno pero eso ya sucedía antes en en Egipto y en bueno esto es en Occidente ¿no? pero ya sucedía en las grandes tumbas para los reyes faragones etcétera pero ahí los enterraban en las ciudades igual que los muertos igual que los vivos eso no importaba no sé habría que ver habría que ver pero la gente común iba pues a casi a fosa común pero el mártir como que es entre un dios y un común ¿no? o sea no es que sea un dios sino es como ¿qué? o sea mártires siempre tienen que ver con la patria con la nación o con un fin con un fin con un fin superior ¿no? no sé continúa continúa es que no sé qué decía antes pero sí dice mártires explica otro otro del siglo V máximo de Turín nos ampararán a nosotros que vivimos con nuestros cuerpos y se harán cargo de nosotros una vez hayamos abandonado nuestros cuerpos aquí nos impiden caer en el pecado allí nos protegen de la religión por eso nuestros ancestros procuraron perdón asociar nuestros cuerpos a los huesos de los mártires esa asociación comenzó en los cementerios extra urbanos en los que habían sido enterrados los primeros mártires sobre el lugar de la profesión de fe del santo se construyó se construyó una basílica en la que en la que servían unos monjes alrededor de la cual los cristianos que existieron se habían enterrado las excavaciones de las ciudades romanas de África o de España nos muestran un espectáculo extraordinario obliterado en otras regiones por los urbanismos posteriores amontonamientos de sarcófagos de piedra en varios estratos rodeando en particular los muros del ab y de más próximos al lugar de la profesión de fe este hacinamiento certifica la fuerza del deseo de ser enterrado junto a los santos ab sabistó llegó un momento en que desapareció la distribución entre los cuburbios donde se enterraban a santos por estar extraúrban y la ciudad que no había dejado de ser lugar prohibido para la sepultura sabemos como ello sucedió en Amiens en el siglo VI el obispo Sandbach muerto en 540 había escogido su sepultura fuera de la ciudad pero cuando los portadores quisieron levantarlo no pudieron mover el cuerpo que se había vuelto súbitamente demasiado pesado entonces el arcipreste rogó al santo ordenar que seas llevado al lugar de nosotros es decir al clero de la catedral hemos que nosotros hemos preparado para ti interpretaba la voluntad del santo pues porque inmediatamente el cuerpo se volvió liviano a perro para que el clero pudiera soslayar la prohibición tradicional y prever la acogida en la catedral de los santos sepultos y las sepulturas que la santa tumba había de atraer era necesario que los antiguos recelos se hubiesen atenuado notablemente la separación entre la abadía cementerial y la iglesia catedral quedaba pues difuminada los muertos mezclados ya con los habitantes de los barrios populares de los suburbios que se habían desarrollado en torno a las abadías penetraban también en el corazón histórico de la ciudad a partir de entonces ya no hubo diferencia entre la iglesia y el cementerio en la lengua medieval el término iglesia no solo designaba los edificios de la iglesia sino el conjunto del espacio que rodeaba la iglesia según los usos la iglesia parroquial es la nave campanario y cementerio en el patio o atrium de la iglesia que era también bendito se predicaba se daban los sacramentos en las grandes fiestas y se hacían las procesiones procesiones del mismo modo los enterramientos se hacían por igual en la iglesia al pie de los muros y en sus alrededores import pico o bajo los canalones subsidio la palabra cementerio designaba más especialmente la parte exterior de la iglesia el atrium o atrium por eso atrium es una de las dos palabras utilizadas en la lengua corriente para designar el cementerio mientras mientras que el término cementerio perteneció más al latín de los clérigos hasta el siglo 15 turpin que apremia a roland para que se haga sonar el cuerno a fin de que el rey y su hueste acudan a vengarlos llorarlos y enterrarlos en atrios de monasterios ha desaparecido del francés moderno pero su equivalente germánico se ha conservado en inglés en alemán y en neerlandés churchyard existía otro término en francés como sinónimo de atrium el chernier ¿está bien Lali? lo encontramos ya en le chinchin de roland carnier se ha conservado bajo su forma más antigua la más cercana al latín carniz en nuestra habla popular y mi vil carniz ¿qué tal mi idea del francés y de todo lo francés y sin duda pertenecía ya antes de roland a una suerte de jerga para designar lo que el latín clásico no nombraba y que el latín eclesiástico designaba con un término griego y culto cementerio es notorio que en las mentalidades de la antigüedad el edificio funerario tumulus sepulcrum monumentum o más simple loculus contaba más que el espacio que ocupaba semánticamente menos rico en las mentalidades medievales al contrario el espacio cercado que decierra la sepultura cuenta más que la tumba ahora en origen charnier era sinónimo de éter al final de la edad media designó solamente una parte del cementerio es decir las galerías que corrían a lo largo del patio de la iglesia y que estaban coronadas por osarios el cementerio de les innocents en el parís del siglo 15 es un cementerio harto grande cercado por casas llamadas charnier donde los muertos son amontonados podemos entonces imaginar que el cementerio tal como existía en la edad media y aún en los siglos 15 y 16 hasta la época de las luces se trata siempre del patio rectangular de la iglesia cuyo muro ocupa generalmente uno de los cuatro costados los otros tres están a menudo dotados de arcadas o de charnier encima de esas galerías los osarios donde cráneos y miembros son dispuestos con arte la búsqueda de efectos decorativos con huesos abocará en pleno siglo 18 en la imaginaría barroca y macabra que se puede ver aún por ejemplo en Roma en la iglesia de los capuchinos o en la iglesia de la oración es de la muerte está detrás del palacio parné lámparas de araña ornamentos fabricados solo con huesos eso también las imágenes que les mandé de las son iglesias creo son templos que están en Europa del Este en Polonia y en República Checa están todos decorados con con cráneo además no es el cuerpo no conserva el cuerpo su autonomía no es el esqueleto entero sino que usan todos los huesos para hacer un montón de decoraciones y se ve padrísimo la verdad y según yo son de muerte así de muertes comunes como de los que morían en batalla en una gran batalla y usaron esos cadáveres a ver pero entendí bien o sea o sea hubo una época en la que pues tenían que separar los cadáveres que tenían que estar afuera de la ciudad afuera para que no se mezclen con los vivos pero luego se dieron cuenta que no es práctico o sea no sé si eso pasó y entonces o sea los cementerios empezaron a estar en las iglesias según entendí sí lo que lo que no entiendo o sea porque supongo que primero estaban fuera también por una cuestión de de salud pública ahí sí porque había pasado la peste esto no lo está mencionando pero yo según yo sabía eso y entonces junto con esa sensación de que el muerto te podía contagiar porque si te contagiaba también estaba como las o sea eso llevaba a un nivel también pues de fantasía como de hay otra palabra para esto pero pues ya como de concepción de que la muerte también se contagiaba así o de que se infiltraba no sé de alguna forma más emocional digamos no solamente que te contagiaran una enfermedad porque además en ese o sea la muerte también se vivía así como esa sensación pues como esa presencia no no era la muerte biologicista era siempre esta muerte que se que se desperdigaba sin saber como por qué y se pensaba que si habías cometido un pecado entonces te moría no era era mucho más fantasiosa también y según entiendo por esto del cuerpo que primero estaba pesado y luego ligero ajá empezaron a enterrarlos en la iglesia porque era donde mejor cuidados eso lo entendí no sé si fue como una cosa gradual como de esta onda pagana a la onda católica o sea no sé si estoy entendiendo bien si los griegos también hacían como estos ritos fuera de la ciudad que supongo que también tiene que ver con cuestiones de sanidad y luego como que esta asociación con los santos que supongo que tiene que ver con ritos más católicos que es como si estás cerca del santo entonces tienes como una cosa ahí del cielo o algo así ¿no? como de divinidad pegada o de bienes o de pureza ¿no? y entonces por eso se volvió mejor enterrarte en la iglesia o sea no estoy intuyendo todo esto sí ¿qué dices Marifel? que eso pensé igual sí sí porque además después el castigo si no seguías una vida piadosa era que no te enterraban ahí o te enterraban boca abajo ¿no? porque según yo o sea si lo que entendí fue que se amontonaban los cuerpos en los lugares donde había santos o había mártires porque era como tierra santa ¿no? como una tierra que está pura entonces si luego las iglesias son estos espacios como de bien digamos o santos entonces se vuelve como el terreno ideal para y supongo que se tuvo que sortear alguna clase de cosa pragmática de salud en la cual ya no los cuerpos ya no representaban ese mismo riesgo sí no sé bien cómo ni por qué pero también me llamó mucho la atención en cómo entonces los huesos o sea los osarios porque entonces tuvo que haber pasado una descomposición de alguna manera que nos está contando previa ¿no? o sea cómo se descomponían primero sus cuerpos para que entonces podían sacar solo los huesitos y usarlos como en estas decoraciones y como acomodos ¿no? y tal vez los sacaban justo para que cupieran más o sea tal vez estaría muy padre encontrar como las razones materiales pragmáticas de todo esto ¿no? sí sí estaría interesante sí según lo que yo vi sí era pues eso también era una forma práctica de guardarlos en otro lugar sin tirarlos en vez de tirarlos les dabas el honor de convertirlos en la decoración de todo el templo y estaban ahí todos juntos en comunión sí sí porque las iglesias tienen cierta capacidad ¿no? pues ya va ya va a ser la hora no sé cuánto tiempo no sé cuánto falta de este capítulo vamos a ver en qué página nos quedamos no se nos olvide en la 40 40 ok pues si quieran dejamos hasta aquí sí ah no ya vamos a terminar en la 42 ¿debo terminar? sí a ver yo termino yo también aquí nos queda ahí no ¿de dónde procedían los huesos presentados de ese modo en los charniers principalmente de las grandes fosas comunes llamadas fosas de pobres de varios metros de anchura y profundidad donde eran amontonados los cadáveres envueltos en sudarios cocidos sin ataúd cuando una fosa estaba llena se cerraba y se abría otra más antigua después de haber llevado los huesos secos a los charniers los despojos de los difuntos más ricos que eran enterrados en el interior de la iglesia no en panteones abovedados sino en el suelo mismo bajo las losas del piso emprendían también un día el camino de los charniers o sea tenía la idea moderna de que el muerto debía ser instalado en una especie de casa propia de la que sería el propietario perpetuo o por lo menos un inquilino de larga duración de que allí estaría en su casa y no sería posible desalojarlo en la edad media todavía en los siglos dieciséis y diecisiete poco importaba la destinación exacta de los huesos con tal que se quedaran cerca de los santos o en la iglesia cerca del altar de la virgen o del santo sacramento el cuerpo era confiado a la iglesia poco importaba lo que la iglesia hiciera de él con tal de que lo conservase en su recinto sagrado el hecho de que los muertos hubieran entrado en la iglesia y en su patio no impidieron ni a aquella ni a este convertirse en lugares públicos la noción de asilo y de refugio está en el origen de esta finalidad no funeraria del cementerio según el lexicógrafo Ducange el cementerio no constituía siempre necesariamente el lugar donde se enterraba sino que podía ser independientemente de cualquier finalidad funeraria un lugar de asilo y por la noción de asilo era definido asilus circum eclesiam asimismo en este asilo llamado cementerio tanto si se enterraba como si no se decidió construir casas y habitarlas el cementerio pasó a designar si no un barrio al menos una isla de casas que gozaban de ciertos privilegios fiscales y señoriales finalmente este asilo se convirtió en un lugar de encuentro y de reunión como el foro de los romanos la plaza mayor o el coso de las ciudades mediterráneas se llama el coso para comerciar danzar y jugar simplemente por el placer de estar juntos a lo largo de los charniers se instalaban a veces tiendas y mercados como nosotras que queremos que los panteones sean así el coso hay que ponerle a lo largo los charniers se instalaban a veces tiendas y mercaderes en el cementerio de lesinos los escribanos públicos ofrecían sus servicios en el 1231 el concilio de Rubén prohíbe bailar en el cementerio o en la iglesia o en la iglesia su pena de excomunión hay bares en los que no puedes bailar no me sorprende hay bares en los que no puedes bailar si yo recuerdo una vez en Coyoacán me dijeron que era demasiado sensual me dijeron me puse a bailar en pareja y me dijeron no no pueden bailar como que no tampoco sabían por qué pero era como no pueden que horror pero bueno el control del cuerpo no me sorprende nada pues no y está padre saber que es un acto bastante transgresor digo yo también porque habíamos hablado compartimos de un proyecto de bailar en el cementerio habíamos conseguido bailar en un cementerio que sí o sea a mí no me sorprendería que pues si que nos dijeran no chavas aquí no pueden aquí no pueden bailar habría que ver sí pues hay un punto no sé es una descripción interesante ok hay un punto de que pues si es un espacio pues por hay seres ahí ¿no? descansando sí exacto por la por la solemnidad por guardar por guardar solemnidad o sea como 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 guardar ese respeto sin que sea esta domesticación ¿no? sí es una buena pregunta creo pero bueno me arranca interrumpo no no está bien es un buen tema otro concilio en 1405 prohíbe que se baile o se juegue ni jugar pues cualquier juego en el cementerio y que los mimos malabaristas comediantes músicos y charlatanes ejerzan en él su sospechoso vicio también también habría que ir a jugar al cementerio ¿cómo se llama? este avioncito estaría padre hacer una tarde de juegos de de juegos infantiles hay que jugar sillas en el cementerio mi juego favorito más he aquí que un texto de 1657 muestra cómo se empezaba ya a considerar un poco inconveniente la coexistencia en un mismo lugar de las sepulturas y las mil vagatelas que se ven bajo esas galerías en medio de ese tropel escriban los públicos lavanderas libreros marchantes de ropa y fruslerías se debía proceder a una inhumación abrir una tumba y exhumar cadáveres aún incorruptos además incluso en días de más frío el suelo del cementerio exhalaba olores mefíticos mefíticos ¿qué es esa palabra? pero la voy a usar de ahora en adelante pero si a finales del siglo XVII empiezan a percibirse signos de intolerancia hay que admitir que durante más de un milenio las gentes se habían adaptado perfectamente a esta promiscuidad entre los vivos y los muertos el espectáculo de los muertos cuyos huesos afloraban a la superficie de los cementerios como el cráneo de Hamlet no impresionaba a los vivos más que la idea de su propia muerte más que la idea de su propia muerte los muertos les resultaban tan familiares como familiarizados estaban ellos con su propia muerte esta es la primera conclusión en la que debemos detenernos creo que ya terminamos ¿no? sí y ahora vamos a la propia muerte perfectamente bueno qué padre ¿no? está padre este libro pues esperamos que les haya gustado como a nosotras así como nuestros comentarios esperamos haberles hecho reír en esta bonita lectura y nos vemos el próximo jueves a las siete adiós adiós buenas noches gracias Rosa por escucharnos gracias 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 gracias